Perfecto, formidable, estupendo ¿Y qué vamos a hacer hoy? Lo pone en el título Vamos a jugar probablemente al mejor juego del mundo Está guapa, eh Mira, mira, mira Huele muy bien Yo soy un tío limpio, chaval Vladigómez, gracias por esos bits Gracias a ti, el gato va a comer este mes Estoy aquí para jugar a los Sims Si no quieres verlo, vete ¿Os suena esta música? Temazo Venga, va Let's go to the party ¿Quieres que la haga otra vez? La puedo hacer otra vez, si quieres, eh Espera, que me tengo que concentrar para que salga bien ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué mierda es esta! Ha salido el juego en pequeño No pasa nada Fallos de, bueno, de youtuber travieso, se podría decir Vale, voy a hacer como si fuera una intro para youtube, ¿sabes? Porque esto luego lo resubo Hoy vamos a jugar a los Sims 4 Y nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Crear una familia y ser felices? No, no queremos ser felices, quiero ser un lobo solitario que viva muy amargado y muy mal Y quiero tener tantos hijos Y quiero tener tantos hijos como el juego me permita Cientos de hijos y no hacerme cargo de ninguno Y si alguno se porta mal Será aniquilado de inmediato Nueva partida Omitir tutorial, por supuesto No necesito tutorial Soy un experto de los Sims, chaval A ver, para empezar quiero ser un hombre Quiero ser un men ¡Perfecto! Y me llamo, me voy a llamar a Neymar dos santos No tengo ganas de empezar a crear un personaje desde cero No me apetece Así que voy a darle aquí Hasta que salga uno que me guste Este podría ser yo, ¿eh? Este podría ser yo Bueno, ese bigote no lo tengo yo ¡Ande va! ¡Porrero! No, no, no Esto es de otaku, ¿eh? Esto es de otaku a muerte No, 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 no ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es así en la vida real? Nadie es así Nadie tiene estas pintas, hombre ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no te quiero ver! ¡Vete al salón del manga! Este es de California Y hace surf Se llama Hatsurve Con estas botas ya me rompes todo ¿Dónde vas con esas botas? No, no, no Este, este, este mola, ¿no? No, no, no Este que es como Jesucristo Con traje, ¿qué os parece? ¿Sí, no? Este sí, venga, ya está Decidido Somos este Ya está Vale, entonces Personalidad Amor Vale, me voy a poner que soy un romántico Seguro de mí mismo Me voy a poner que soy alegre Y me voy a poner que soy romántico También aquí ¿Vale? Así Tendré más posibilidades De tener más hijos, ¿no? Que es lo que me interesa Mira, mira, mira Vamos allá Tengo varias extensiones, ¿vale? Me dejé la pasta 40 euros que vale cada extensión, chaval Y tengo aquí el país de los vampiros Esta casa es baratita Podría irme Es un poco mierdas Pero por algo se empieza en la vida Aquí hay una chica Que es la que me va a transformar en vampiro ¿Vale? Ya tengo todo más o menos pensado ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero ser un vampiro Porque los vampiros No tienen ni que mear No tienen que comer Solo beben sangre Y mola mucho más Aparte que creo que no envejezco De momento No voy a hacer trucos de dinero De momento Vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Con el dinero que me da el juego Esta es mi casa Es una casa humilde Pero es Eh... Suficiente Para lo que yo Necesito Vamos ya A conquistar A la primera woman Que de paso Nos va a transformar En vampiros Presentación Amistosa Venga coño Preséntate Jesucristo Vamos ahí Vamos ahí Ese es mi hombre Ese es mi Míralo Ese es mi mens Venga vamos allá Uy que se está quemando Que ella es vampiro La vamos a matar No 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 ¿Lo veis que le sale humillo? Si está mucho rato aquí Se mata eh Bien se está quemando No no La puta madre que me parió Como empecemos la partida Con que se muera ella No me jodas eh Vale vale Ya viene Ya viene Joder que susto tío Entra ya Entra ya Te estás quemando Entra ya Ahí estás Ahora sí Vamos a saco Alegrar el día Conocer mejor ¿Pero dónde vas? Jesucristo Te acabo de dar una orden Venga por favor Dale Camina Ok ya estás bajo mi encanto Hacer gracieta vampírica A ver si le hace gracia Pedir convertir Pedir convertir Ok Venga Que me va a transformar en vampiro Vamos allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos hostia Vale Vale Me está convirtiendo en vampiro Que es lo que a mí me interesa No envejezco No necesito ir al baño No necesito comer Me canso mucho menos Tiene muchas ventajas Quiero tener mi primer hijo Y va a ser contigo Vale vale ya empieza ya empieza Besar manos Vamos a por todas aquí Ella está abierta Vale 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 No me lo rechaces eh Bien Coqueta Está coqueta Ojo cuidado que aquí Estrechar entre los brazos Dar primer beso Venga por todas Dale 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 Jesucristo 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 Dale ahí He tardado dos minutos Dos minutos Ahora adoptamos pose sexy Más opciones Le lanzamos un beso Eh no te vayas No te ¿Dónde? Vale no he acabado contigo No 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 Esto no es tan fácil amiga Venga Jesucristo Dale Hacer No 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 quiero Yo quiero ir A por un bebé No me sirve Niki niki Vamos Jesucristo Por favor Perfecto Primer niño En camino El primero de muchos Intenta otra vez Jesucristo Que a veces esto puede fallar Venga perfecto Jesucristo Y ahora comete un sándwich Mira 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 mi Jesucristo Míralo míralo Que bien huele el sándwich eh Hijo puta este tío Entra en mi casa Acaba de tener relaciones Con mi hermana Me ha quitado un sándwich De la nevera Y encima no se quiere ir Es más me voy a dar una ducha Que coño Venga comete ya el sándwich Media hora Si eso es un bocado Comételo ya Vale me estoy cagando Que hora es Las 4 de la tarde Nos da tiempo a tener otro hijo Vámonos al centro de party Hay algo por aquí De para tomar unas copichuelas O que Cantina patitas saladas Venga Bueno Bueno vamos aquí mismo A ver Donde está la gente aquí Alegrar el día Elogio sincero Preguntar por soltería Por favor No nos queremos meter Donde no nos llaman Ha funcionado Perfecto Perfecto Ha funcionado Está coqueta Ha funcionado Es que con estas pintas Como no va a funcionar Le está diciendo al oído Has visto el último capítulo de Naruto Intentar maniobra romántica Que es esto Que haces Jesucristo Que haces Segundo hijo Y ya son las 5 de la tarde Espérate que hacemos el tercero Eh que me están haciendo Putos paparazzis A ver por favor Que quiero mi intimidad Ah no Si no es a mi Es a ella Si yo no soy nadie Perfecto Catrina Te voy a enseñar Mi lujosa casa Ven Ir a por un bebe con Catrina Vamos a lo que vamos Catrina Que tengo cosas que hacer Vale Perfecto Otra vez Perfecto Ya tenemos dos hijos Y me estoy transformando En vampiro Ahora le decimos Que se vaya Porque Quiero hacer más cosas Vete Catrina Por favor Me doy una ducha Porque debo oler a culo Ok Desplazarse Vamos a joder Alguna familia Aquí quien viven Vamos a joder Esta familia Pero no con la mujer Con el hombre Homero lápida Voy a partir A ver esa verga A ver esa verga Homero Son las 9 de la noche Que aún tengo tiempo De echarme una verga A la boca Dámelo todo nene A ver niño ¿Dónde está tu padre? Niño ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Esta es la mujer No me interesa En absoluto No me interesas Largo Solo quiero a Homero Pues lo esperaré aquí Hasta que venga No tengo ninguna prisa Sé que vive aquí Pues nada Vamos a jugar con el niño Unirse a partir No, no, no Me voy a ir a dormir un rato Para cuando venga Homero Coger energía Porque Homero Te voy a dar La que no está escrita Vamos ahí Una siestecita Y a esperar a Homero ¡Eh! Homero Venga va Me la juego Un abrazo a Homero Está cayendo en mis garras Míralo, míralo, míralo Y la mujer durmiendo arriba Esto es una catástrofe Está coqueto Homero está coqueto ¡Ay la hostia! Pedir mantener sola amistad No, no, no Besar las manos de Homero Dar primer beso Pero, pero es que soy Jesucristo ¡Soy Jesucristo! No ha costado nada ¡Ojo que me acaba de ver la hija! ¡Me acaba de ver la hija! ¡Que se lo...! ¡Me acaba de ver la hija! Homero A ver, Homero La situación es la siguiente ¿Vale? Eres un hombre casado Tienes dos hijos Casandra y el otro No sé cómo se llama Tu mujer está durmiendo arriba Acaba de venir un hombre Con pintas de Jesucristo a tu casa Se ha echado una siesta en tu sofá Y ahora te está comiendo el morro Homero ¿Qué estás haciendo con tu vida, amigo? Reflexiona Creo que es hora de finalizar esto Uy, aún no me deja hacer Niki-niki con Homero No pasa nada No pasa nada Aún hay que trabajarse un poquito más a Homero Besar ¡No! ¡No! Me voy a poner celoso, eh Homero Pues me voy a comer el morro Delante de tu mujer Uy, uy, uy Aquí se va a liar, eh ¡Se lía, se lía! ¡Se lía! ¡No! 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 Bueno, Homero, mira Ya que hemos llegado hasta aquí Pues te doy otro beso Pero no mires No seas masoquista Vete, por favor, Elvira No... No... ¡No!